Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a contemplar la luz de un nuevo sol, la paz podemos declarar el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a contemplar que todo estalla en flor, la primavera vuelve ya vestida de color. Hoy resucitó y la libertad nos abre el corazón. Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a entonar una alegre canción, con palmas y con fuerte voz a Cristo publicar. Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venido a celebrar la Pascua del Señor. Vamos a celebrar la Pascua del Señor.